Pero bueno, Rosy está haciendo el patio. ¿Estamos haciendo el patio? Sí, hay basura. ¿Tienes haciendo un montón a la basura? ¿Para qué hay un montón? Sí, hay un montón a la cruda. ¿Cuesta que se salga de basura? Sí, mirate. Allá sí cuesta que se salga porque están pegaditos. Sí, ahí está. Está pegado. Me voy a ir en esta bicicleta, mira, Rosy. No me voy. Yo ya lo hice una vez. ¿Ya? ¿Y cómo la sentiste? ¿Mi caída? No. ¿Cómo manejaste? Pues vamos a ver. Allá Cecilia le está ayudando a Jimmy a barrer ahí. Pues Jimmy ahí está regando. Ay, Dios mío. Yo quería no aguantar que es una semilla de frigo, le digo el tema. Ah, claro. Y me está echando hueca. Sí. Ahí está. Le di vuelta. Aquí ya está. Y aquí había limpio agua, ¿verdad? Más o menos. Están más perfectos. ¿Vos aquí qué? Sí, es una puerta. Ajá, pero usted se lo va a tapar. Ah, lo van a tapar. Sí, porque hay un... ¿Ella era para dónde? Para donde, para el baño. Para donde, para la vida. Ah, sí, 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 para el baño, creo. ¿Para dónde, para el baño, eh? No, es verdad que esta puerta la habían dejado para... Porque ahí hay una. Sí, y otra. Y esta puerta va a agarrar si hubiera otra puerta, ¿eh? Sí puede, sería de cerrar y la va. Sí tiene razón. Ahora lo van a hacer, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Cree, amor? ¿Cree? Yo sí creo, eso que lo van a cerrar. Lo van a cerrar todo, ¿no? Todita, aquí va. No, no, salimos por la ventana. No, 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 no. Ajá. Está el pato sóbodo embejando tu cuarto. Fue la escobabola cuando uno está así. Atiende, Melanie va, por el tiempo de que no llueve. Barra, así como es, así tierrita también, le echan un agua. Fue el pesito. ¿Es el po wordtario? Sí. Sí, puro porfa. Vamos a la línea por acá y Jimmy va a terminar ahí de... Y Rosy está haciendo ya. Y Rosy, ve la. ¿Por qué Rosy? Sale la basura, a pesar de que está mojadito, ¿verdad? Ya solo quedan los frasquecitos y listo. Pero hay una mala noticia. ¿Por qué? ¿Mira? ¿Ya viste? Sí, está cortado el tubo. Sí. ¡No, Jimmy! Ah, está saliendo el tubo. Se cortó el tubo. Te puedo asustar. ¡Ay, ten cuidado con el teléfono! No, la sí se miró porque está oscuro ahí adentro. ¿Qué le pasó a esto? No podemos sacar agua. No. ¿Y ahora? No, o sea que creo que se escurrió la bomba. ¿Se arruinó la bomba? Sí, porque no se agarró. ¿Y la bomba? Ya lo sacaron, ¿no? Se lo miró nada. ¡Oh, Dios! Está quebrado. No. No, la bomba ya no aguantó jalar el agua. O sea, se hacían rinitos chiquititos. ¿Quién se fundía? No se escuchaba ya. Yo creo. ¡Ay, nada! ¿Y de aún? Dos de tubos. Dos de tubos. Dos. Con permiso te voy a dejar una licha. Hay licha ahí. Hay licha ahí. ¡Ay, cuando hay! Hay licha ahí. Licha. Licha. Algunas se llaman peludas. Ajá. 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 Pero aquí le dicen licha. Ajá. Te voy a partir una. Muy bueno. Mira, mía. Es parecida al mamón. Pero no es mamón. No. Yo pensé que era jabón eso. Era juguete. Puro jabón también. No tenemos agua. Mira, ahora. Está jodido ahí mismo. Se arruinó la bomba. Ah, la verdad. Ajá. Y, ah, que él me cogió agua, pero de la cajaleta que cayó. Ajá. Dios mío, no. Muy aguita, vos. No hay agua. 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 Toma. Una cubeta ahí. Una cubeta. No hay agua. No hay agua. No hay agua. No hay agua, no hay agua. No podemos solucionar. No se puede berrar. Ya, entonces lo hay una. Ah, bueno. Nah, bueno. Entonces vamos a quedar pendiente esto acá, porque tal vez un momentito traerla. cambio la escoba que tiene Rosy si se jala lo que es la Jimmy lo juntamos para allá mira pues juntamoslo acá y lo vamos a dar en el baño para aquel basurero quedó pendiente la lavada de traste pero dice Jimmy que tal vez vamos a ir a lavar los que vende la abuelita allá nos trae esta la pilita para lavar los traste porque aquí va ya dice como del muñeco y del agua si aquí mira no pero sale si sale dime trata el baño para ah o pelota allá en el potrerito ya le ayudamos a Jimmy estábamos en plática en plática él pues él se queda a veces solo acá y pues toca va toca yo siempre digo va que no esperemos a que siempre esté mamá en casa uno uno tiene sus manitas tiene sus pies uno tiene que decir bueno mi mamá viene cansada va le voy a lavar los trastes bueno mi mamá viene tal vez le voy a entrar leña va porque la mayoría de veces cocina más con pollitoncitos ahorita va agrande el río es más Jimmy dice que él lava su ropa y los ha puesto así como que responsables ya no están esperando a que esté mamá en casa o papá para que hagan esto y esto imagino que vos lo haces siempre va solo ahora te terminaste más luego mira que ni las 11 ni las 10 son va no a las 12 vas terminando a las 12 vas terminando cuando viene la mamá vamos a juntar aquella basura aquel basurero también ahí se cayó una rama del palito 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 a esto si ve? si lo ves ¿le traes para acá? lo pueden ver el patio ya se ve limpito si un poquito de calidad yo quisiera tenerlo en mi casa para sacar rápidamente jajaja ponerlo si quiera allí y me inquieto ahorita voy a reposar la para que no use las manos ven para algo jajaja para algo ya andan arreglando la bombita ahora ya para mañana ya a no quedo sin agua es complicado Melanie también va a hacerles escasea el agua allí si sabe por qué no, tu cerebro tiene el puse no pero no llega el agua hasta allá si pues tu mamá pone una manguera donde le dan un chorrito y esa manguera le llega a la pila si pero a veces no cae agua no pues si como la manguera es larga no cae el agua y pozo o su agua que ustedes hayan ya instalado no tiene no, todavía no 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 así se hace solo un basurero no 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 por eso por eso por eso tiene su rastría es grande si pero lo que más cae al menos yo para lo que es patio patio y me gusta tener más limpia hasta el freno aunque atrás todavía no pero yo le digo me la ni hay que limpiar primero al frente porque si no la gente llega igual y bueno amigos así es como nosotros venimos aquí a apoyar a jimmy en este día que se encontraba solitario solitario y nos miramos por ahí a donde nos vamos a ver